Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en The Corary Capítulo número 5, si no recuerdo mal Estamos aquí con la señora, que es mi waifu Mi futura ex-mujer, la verdad Y mi futura... No sé, la madre de mis dos de tres hijos Muy bien Está muy bien Está encantadora esta señora Por cierto, he grabado esto en otro día, ¿vale? Aunque la camiseta sea la misma, yo tengo una explicación que daros De normal por mi casa voy o en pelote O con ropa suelta En este caso, ropa suelta es esta, ¿vale? Porque me gusta ropa grande, que me quede sueltita, anchita ¿Vale? Y pues, ahora mismo solo tengo una, la verdad ¿Por qué? Porque, no sé, me gusta una, me la pongo Y hasta que no estás hiriendo a tomillo Pues no la quito, ¿sabes? O no la chalaba ¿El por qué? Porque no es que la uso en casa, la verdad Uf, mira mi ex-mujer ¡Oh, qué linda eres, coño! Vale Mucha intriga de momento, ¿eh? Espérate, voy a apagar la luz si queréis No, es que como hace calor Se me dan los brillos de la cara Voy a poner esto un poco más alejado Perfecto ¡Ojo! Claro, teníamos la duda de si esas personas eran buenas o malas Yo creo que son buenas, aunque Tampoco me voy a fiar, no me voy a fiar de ellos, ¿sabes? Ah, pues le das sin querer, tú Literalmente, pensaba que era un botón de círculo Pero si queréis que siga trayendo los vídeos y tal al canal Ya sabéis que, si no lo apoyáis, pues no lo suba Así que, por favor, apóyelos Apóyelos, pitaíos, hombre, apóyelos Por favor Qué rara, eh, tío Es rara, pero... Qué guapa No le pega Tiene mucha cabeza, ¿verdad? Para el cuerpo que tiene Se lo dice Cuando los veas, manchalos E infórmame, Bobby Cuando los veas, manchalos Uf, madre mía Reflejos, guapo Joder pedazo de rifle más guapo, eh Me ve, tiene que activar esa silla, ¿verdad? Ese taburete Vale, lo tengo aprestado Ah, claro, no me ve por la oscuridad Es entendible, eh Parece que, aunque se vea para nosotros Tened en cuenta que ahora mismo está en la luz ¿Vale? Y si estás en la luz Es como cuando te levantas de noche Si tú te acabas de despertar en la media de la noche No ves realmente la habitación oscura Aunque esté oscura Pues sin embargo Si vienes de la claridad Y te metes en tu habitación Que me muero tú Ay, perdón Perdón Se me ha olvidado, tío Ay ¿Qué es eso? Santo Dios ¿Qué soy? Una pelota No voy a dispararle La verdad No voy a dispararle Igual le enchufo un tiro en la boca Me van a tratar así Toma Zamumba ¿Por qué me ha hecho eso, tío? ¿Por qué me ha lanzado con cuál muñeco, tío? No se puede Que este no sea el mejor momento Pero ¿Qué? Sí, quiero decirte que Estaba pensando en el principio del verano Cuando nos conocimos en el campamento Ahora todo ha terminado Y parece Que es la última vez que nos vamos a ver Pues sí, pero te vas a morir Digo Perdona, Nick ¿Qué decías? No te vas a ir a un puto caso No te rayes Aunque sí Nos ha dicho de todo Vaya Ya, ya Si me he dado cuenta Nada más yo ni puto caso Te estoy abriendo aquí mi pecho Y tú ni puto caso ¿Tú te crees? ¿Para eso te abro yo el pecho? Vamos a decirle intrigado, va Quizás no ha interpretado bien la situación Pero A mí me pareció que iba a pasar algo más Sí Iba a tener niños Mujer Bueno Marido Tú, en fin ¿Querías que pasara algo más? Tía, ¿eres tonta? ¡Tumua! Perdona Quiero decir A ver, pero es un poco lógico, ¿no? Me explico Por supuesto que quería Pero No sabía Sí, tú también A ver, gente Ponemos un poco un contexto Por si se nos ha olvidado Estaban los dos apoyardados estos Que se querían Que se que no se que Que se gustan Uy, uy Mira, me está mirando Y de repente un día se besan Vivo un momento muy bonito Muy tal Y ahora dice ¿Ah, que querías algo más? ¿Ah, que querías más de un beso? ¿Qué quieres? No, no Tío, no me seas osa, ¿vale? ¿The fuck? Ososa no Me no seas rara No jodas Bueno, es que parece Que ha pasado tanto Dos horas ha pasado No más Dímelo Sí Supongo Lo dices porque estoy herido Nick Porque saca el baja escalera No lo he visto No lo he escuchado No te preocupes ¿Y dónde la escopeta? ¿Qué pasa con la escopeta, señora? ¿Qué pasa con la escopeta? ¿Dios mío? ¿Qué ha pasado? Perdón, no se había dado cuenta Que lo iba a decir antes Lo que pasa es que Me ha sorprendido tanto Que no me he enterado La verdad No le he dado a disparar Pero Luego cuando se ha quitado Esa cinemática Esa acción Ha hecho como el Como el sonido De que se ha quedado O encasquillado O que no había balas Así que Pues vale Eso no lo sé ¿Dónde está el arma? Hay que largarse Hay que esconderse Esconderse Correr Esconderse Correr Esconderse Esconderse Vamos a escondernos Corre ¿Cómo que corre? ¿No? ¿Le he hecho esconderse? ¿Qué dice, gilipollas? ¿Le he pasado el día Todo al revés? Vale Que no son los vídeos No voy a contar Ninguna historia Ni nada ¿Vale? Porque se me va a olvidar Y voy a liarla Bueno, venga, sí No Mentira, gente Mentira Mira que esto es muy fácil Solo tienes que estar atento A cuando se vaya a quitar Ya está No más Ni menos Que trascido tonto Eh Cuando he dicho eso Esconderse Me pensaba que O sea En mi cabeza era Que se iban a esconder En la casa No que se iban a esconder Yéndose de la casa Se escucha bien, gente Se escucha bajito Se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí Se escucha bien Tómatelo bien, mamona Que se supone que es Que es un juego serio Y te estás riendo Ya nadie se trae la radio Al campamento Pero todo esto Lo estamos grabando en directo ¿Vale? Por si lo veis en YouTube Y tal Y es cierto Turru Ah, perdón A la radio No, bueno A ser DJ A la música Algo así Ve para un segundo yo, gente Hace poco No sé si fue en alguna película Alguna serie Yo creo que fue en alguna película No recuerdo, la verdad Dijo algo así como En aquel momento Todo el mundo esperaba Que, bueno Que cuanto más información tuvieses Que iba a ser todo Mucho más fácil Y mucho mejor Y realmente ha sido Como todo lo contrario, ¿no? A más información tenemos El tema de tener el teléfono móvil Siempre dispuesto y tal Como que nos vuelve más imbéciles, ¿verdad? Pero totalmente estúpidos, tío Antiguamente decían Que la tele era la caja tonta ¿Vale? Porque la gente se quedaba en bobada Tal y cual Pero ahora es Directamente el teléfono ¿Vale? En lugar de hacer más y más Por progresar La gente que a veces Se encierra más en sí mismos En las tonterías Y directamente no hacer nada Por la vida O sea, pensarlo Y de hecho Somos la primera generación Que tiene como tal Redes sociales Hace 50 años No había redes sociales como tal O sea, que ha pensado también Pensado, pensado ¿Hay que ver esto? No sé, me apetece Es física cuántica Espera, ¿qué? Sí No tienes pinta de que Te vayan las ciencias ¿Cómo que aquí no? Depende de donde esté Si te gusta o no Será fantasma Ha habido un pequeño error ahí Gráfico, yo creo A ver A ver En el campamento no Claro, hago eso en casa Y en fin Aquí, pues Tú eres de esos Capullos que son listos Y que van de eso Te has pasado un poco Pero Vale, tal vez me ponía Un poco nervioso Cuando me encontraba En una situación social incómoda Y lo intentaba compensar Haciendo Un montón de bromas Hacías un papel Sí, parece que a la gente Le gusta El Dylan apático ¿Y a ti ¿Y a ti te gusta Este Dylan apático? Sí, bueno No sé, tío No está mal Otra pausa Lo siento mucho Pero es que no sé Últimamente estoy muy Muy esperativo Muy esperador Como lo querés llamar, verdad Vi un vídeo Que también era de Justamente de un podcast Esto si lo recuerdo De Jordi Wilde Que le hizo la entrevista Quizqueo Y Quizqueo decía eso Dice Hoy en día todo el mundo Tiene una careta social Una careta en la cual es Salir o Ir a cierto lugar y tal Y como cambiar Pues aquí lo estamos viendo ¿Vale? Como esta persona literalmente En su casa En su vida como tal Se comporta de una manera Pero Aquí no ¿Sabe? Como dice en el campamento Es otra persona totalmente apática ¿Cómo es realmente? ¿Cómo él se comporta En su casa O cómo lo ves aquí? ¿Por qué no deja de ser La misma persona? Me gusta Dilan Dilan Pues encantado De conocerte Dilan Dilan Yo soy Ryan Ryan Aunque más bien Soy Larguémonos de aquí Ryan Sí Me gusta Es el Ryan Sensato Caminemos pues Mijito Caminemos pues Pero esto no es que no Ningún tema de spoiler ¿Vale? O sea Por eso me gusta Lo he dicho muchas veces Me encanta comentar Y grabar y tal Y el tema de hacerlo en directo Tengo ese pequeño Bueno Tengo esa mierda de desventaja Y es que la gente te diga Spoiler de mierda La verdad Si no te lo he pedido No lo digas ¿Vale? Eso como recomendación Y sí Es porque acabo de oír un comentario Que justamente implica Un spoiler Y en plan Chico ¿Por qué? ¿Sabes? Si no fuese Porque tendría que parar Baneaba Y mira que es moderador Está la ludicación en serio Tal cual, ¿eh? Es que rojo se ve eso, ¿no? Qué guapo Ah, por la luz Qué chulo Vale, estamos donde el árbol ¿Verdad, gente? Sí, justamente No he visto nada Estaba mirando a... A no sé Bueno, supone que esta es la caseta Ah, tenemos que ir allí, ¿no? Allí, vale Allí, allí Allí Vale, allí es donde teníamos Lo de la radio Si no recuerdo mal Qué guay, ¿verdad, gente? Qué contraste más chulo O sea, todo tan verdoso Y oscuro Y de repente Esa luz ahí ¡Pum! ¿Sabes? Y si, no tengo ningún tipo De miramiento Soy así Soy un hijo de perra Antisocial ¿Tacual, eh? Sin escrúpulos Que puedo tener una persona De moderador Dos años, tres años Que me hace un spoiler Es que ni algo Como si no conocía Fuera Indeciso Dame un minuto Seguro todo bien A ver, ya sabéis que Intento comportarme Según los veo a ellos ¿Vale? Y como estoy viendo un poco Así indeciso ¿Vale? Muy bien Pues Me comporto como él Sí, ya está Gracias Era un peor ¿Te imaginas? Muy bien A ver Pensaba que iba a ser Más como en rollo Dame un momento Y empezaba A ver lo que sea Esto parece una pocilga Bueno, cuando yo era un campista Apenas funcionaba No se había usado en años Y tardé un montón en arreglarlo Y en limpiar este sitio Para que Estuviera bonito Lo siento si no está a tu nivel Pero Le he puesto mucho cariño Vale Vale Cariño, por aquí Encenderé esto Muy bien ¿Podemos usar algo de aquí? ¿Herramientas? No Es que el señor H Quería Más espacio Y Por eso Me dejó Que arreglara Y eso que tiene que ver Aunque no podamos utilizar Las herramientas Ya Esto ¿Qué alcance tiene? Está diseñado Para transmitir A la megafonía Del campamento Y Ya sabes A las radios portátiles O sea Todo lo que hacen Un radio de pocos kilómetros Vaya Dos kilómetros Joder Es mucho menos Lo que esperaba En la verdad No creo que ayude ¿Cómo sabes de estas cosas? Pues es un friki Vamos a hacer un diferente No parece que nos vaya A ayudar demasiado No subestimes El poder De la tecnología Llamas a esto Tecnología No Si tienes razón Es más como magia Tío Ah Y tú serías El mago Es una forma De verlo Claro Esto necesita Un poco De potencia Y para eso Está esto Ah Voy a decir una parrilla Una parrilla mal hecha Podemos intentarlo Entonces ¿Podremos Hablar Con este trasto? Sí Bueno No es una radio bidireccional Así que Podemos hablar Pero luego Tendremos que cambiar Al modo receptor Y ver si alguien Nos contesta Cosa que no creo Pero En fin Como un walkie tal Que vaya Es que enviamos una señal Pero tenemos que esperar A que nos conteste No sé Que suene urgente Vale Alberto Corre Hola ¿Qué tal Todo por ahí? Somos Necesitamos ayuda Somos Monitores Del campamento De verano Hacketsquarry Y ha ocurrido Algo terrible Un ataque Hay cosas Muy malas Pues está súper tranquilo ¿Verdad? Para no ser Necesitamos ayuda Hay un enjambre De grandes osos Que está Por todas partes Y hay Que están disparando A los osos Pero también A nosotros Lo que no es bueno Han herido A nuestros amigos Y Necesitamos ayuda Así que Por favor Hay osos Voraces Y No sabemos Qué hacer Por favor Ayudadnos SOS Es que parece De coña Vamos Nos hundimos Venid Ayudadnos Por favor Puede decirle Que eres Filipeas Bien Enjambre ¿Enjambre de osos? ¿Qué? Manada de osos Una mamada Mola Pero Ay Dios Ahora tenemos que cambiar A modo receptor Y ver si alguien Nos contesta Vale Yo vigilaré Mientras tú Hola Sí Somos los osos Voraces ¿Qué tal? ¿Todo bien? Imagina Vale Sí, claro Y en verdad Con respecto al spoiler Dicen No, es que un spoiler No es Para mí un spoiler Es cuando te dicen El spoiler como tal Si yo te digo Que al final de la película Es un final triste Aunque no te diga el spoiler A que tú ya sabes Que alguien va a morir Pues es un malo cero Vale Simplemente con decir Que algo va a pasar Ya es un spoiler Pese a que no digas Lo que va a pasar ¿Sabes? O no tengas miedo ¿Por qué? Porque va a haber un susto Por ejemplo ¿Qué? ¿El edificio principal? No lo sé Estos son los cazadores ¿Qué? Hablo de nosotros Sí, ¿no? Yo creo que es preocupado ¿No? No me jodas Se hablan de nosotros Joder, joder, joder ¿Qué coño pasa? Pero, ¿cómo? Porque se lo hemos dicho Con la puta radio ¡Joder! Pero realmente A ver, sí, pero no O sea Les ha dicho Que hay dos aquí Pero también sabe la información De todos los demás Por lo que obviamente Se están esperando a todo el mundo ¿Sabes? ¿Veis a lo que me refiero? O sea, no sé Yo no estaba seguro Tío Joder, que ha sido eso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tampoco lo puedo mirar mucho La verdad Disparar Disparar ¿Qué es? O sea, quería disparar Al techo Por toda la cara ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues sí que parece un oso Joder ¿Qué? ¡Oh! ¡Kailin y Avini Vienen por el camino! ¡Oh, mierda! Vienen hacia aquí Hay que avisarles ¿Y la megafonía? ¿Aquí? Bien Sí Sí, les diremos Que se escondan Vale ¡No, joder! ¡Oh, mierda! Es más fácil Llegar una voz desde dentro Porque literalmente Están a 10 metros ¿No? O 15 metros Radio María Atentos Camino actualizado Room time Nunca he de campamento La verdad me gustaría Chile ¿Ahora qué? Hay que matarlo Vamos a decir En plan ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? No lo sé No lo sé Es un animal ¿Verdad? Igual podemos asustarlo He dicho eso porque Si uno se me está viendo No creo que sepamos disparar Es decir No creo que sepan disparar El otro sabemos que no Este No lo sé No creo que podamos matarlo Pues se va a poner nervioso Va a disparar a alguien Va a matar a alguien Bueno, he visto películas de la película Muy alto Y seguro que le haría daño Pero ya sabes Pues nada, venga Hay que matarlo Venga Que está Acá al cine Hay que matarlo Eso no es un animal normal No creo que un arma Le haga daño Yo diría que sí No lo he visto La piel muy dura Ojalá sepan Vamos a cantar Vamos a cantar Venga Vamos, Dylan Hazlo ya Venga Casi está Apremiante Estraquecedor Vamos, deprisa Venga Todo está en su sitio Lo he hecho Todo bien Yo sigo creyendo Gente que Que eso Que bueno Que es Que los humanos Como tal Se transforman Y se transforman En esa mierda Pero solo para la noche Pero el día No lo sé Pero el día No sé qué pasa O sea Es mi teoría Vaya No lo sé ¿Qué va a hacer? Es que a ver Tienes muchas luces Amigo Con todo listo Parece un imbécil De tirado Con el telebrazo Desesperado Aterrizado Ni de coña Venga Aguanta Vamos Lo fuimos de Walking Dead Sabemos por qué Venga Motosierra Bueno A ver No, no La sierra La sierra La sierra La motosierra No, tío La copeta Hola En serio Pero vamos a ver Se tiene una sierra ¿Verdad que es perfecta? Bueno Es que tampoco Lo suyo sería un hacha ¿No? Gente Para hacer un corte limpio ¿Por qué? Una motosierra Son dientes que van Bajar Literalmente Baja No sé Vas a estorzarte Todos los huesos Todos los músculos Y todo, tío Una escopeta Bueno, igual con la escopeta Yo creo que es lo suyo ¿No? Una escopeta Solo por la risa Una escopeta Acércate, muchacho Madre mía Que le va a hacer Vaya Vaya, cógete un trapito Rápido Hemorragia Aunque habría que quemarlo A ver, he elegido la escopeta Porque creo que es más limpio ¿No? O sea, es de una En plan, pum Todo lo que pilla en ese camino Fuera No, no, no Entre que vas cortando Entre que vas cortando Te mueves, lo que sea Pues se acciona directamente Todo Te digo Mucha luz del chaval No ha tenido Sueldo la mano Pero bueno Bien hecho Dile Que se va a desangrarle Algo Madre mía Madre mía Joder Vale Vale Me aguantas A ver, para que la juse No me te digo ¿Por qué has hecho eso? Tú me lo pediste Joder Era una mala idea No, pero Creo que le hemos salvado la vida Porque se estaba atendiendo Esa mierda, ¿sabes? Ah, súper tranquilo ¿Qué tal? ¿Todos bien? Ey Ey Literalmente va a ser así Vacilante Ahí está Ha habido un pequeño cortecito Gente Y es que se me apaga el pecero Bueno, empecéis todos No sé si por qué ha habido Un mensaje de agua Creo que sí Venga A ver si vaya al día Ahora ha quemado algo tú Pero qué ¿Qué coño pasaba? ¿Qué coño te ha pasado, amigo? Joder, Dylan ¿Qué ha pasado? Joder, vamos a ver todo esto A ver si entendemos un poquito Todo lo demás, ¿vale? Estoy bien Bueno No lo sé Pero no duele Vale, estás en shock Joder, su puta madre ¿Eso? ¿Ha hecho esto? No Bueno, más o menos ¿Qué bien? ¿Y tú, hermano? La perdí Uno de los lugareños Quiso saludar ¿Quién es? ¿Quién va? Es una pirata No has visto el parche He dicho exactamente El mismo que antes Pero como lo he escuchado Lo digo La seguimos Bueno, me voy a dejar tocar Es que no sé si lo he apagado yo Por presionar algún cable Puede ser que haya presionado Un cable de corriente Y no te pase una electricidad No, no sé Qué rojo Ah, joder, Dylan ¿Qué es eso? Ay, no creo que se vaya a ir La luz otra vez aquí, ¿no? Porque es ya Dios mío Va a ir a ver Una señora Un poquito aquí Vale Vale Con esto podemos sacar Alguna teoría Aunque no sea todo acertada Puede ser Que esa señora Con el parche En el ojo Que era una pirata Con esa escopeta Haya disparado A un monstruo De esos Y cuando se mueren Aparecen humanos O sea, cuando se mueren Regresa a su forma original Que es de humanos Porque puede ser, la verdad Al igual que esa persona Que está en el lago O sea, en el fondo del lago Puede que fuera también Un monstruo de esos ¿Sabes? Y que al morir Vuelva a su forma original Que es la de humanos O sea que A ver, mi teoría Me la estoy inventando Por completo Pero bueno Así son las teorías No tienen por qué Ser acertadas Aquí nos dice La bruja peruja Oh, has vuelto Hola Veo que hay una alimaña Menos en el mundo Echemos otro vistazo Ha hecho una alimaña Menos en el mundo A eso se refiere con el visto Con esa mujer Ahora, es así Tú búscalas Todavía no has encontrado Todas las que quedan Pasamos tanto tiempo Mirando al futuro Que olvidamos que hay secretos En el pasado Bueno, es recordarlo Interesante Cuenta menos Tenemos que decir adiós Aquí estaré Esperándote Esperándote Entiendo, amiga Entiendo Gente, lamento Que la primera parte Del capítulo este Como tal Salga así ¿Vale? No sé cómo saldrá A nivel visual A nivel de audio Pero La vida, la verdad Hola, Melo Puedes saludar A un compañero El visto es en la noche Ramsés Un bonito nombre La verdad Un bonito Un saludo muy grande Esta vez sigue en pelote Por la mitad Mierda Vaya mierda Sí, de todos la hemos visto Por el amor de Dios Mamá Abuela Emma, ¿eres tú? Sí, por supuesto Pero, ¿cómo va a ser el imbécil? ¿Cómo va a ser la Emma? Vamos a ir por aquí, ¿no? Claro, usted no sabe Que la otra ya no está En la isla esa Pero bueno Vamos a ir con el E1 Más rapidito Gracias, manito Ten un buen día Muchas gracias Muchísimas gracias, compañero Gracias ¿Esto qué es? Vamos a ir con el nuevo Muchas gracias Gracias por los guitarros Buen día, compañero ¿Qué ha dicho? No quiero caerme No quiero caerme Estoy buscando a ver si me deja ver algo Pero no ¿Es eso? Ah, no, es algo Vale Vamos un poco más rápido por aquí Uy No se romperá, ¿no? Uy Esto es mala señal Vaya mierda Claro, es una bota Una bota mancha de barro Bueno, la huella de la bota Me ha dicho Ya he cruzado Ya he cruzado O he llegado por aquí He llegado por aquí, ¿verdad? Bueno He llegado por aquí He ido al revés, ¿verdad, gente? O es cosa mía ¿What? Te voy a revivir, ¿verdad? Ah, no Me veo pa'lante imbécil Que te va a chocar ¿Eh? ¡Joder, Emma! ¡Me cago en todo! Esta, esta, esta Madre mía Cuanto me alegro de verte Por la cara, ¿sabes? El puño místico Ha cogido fuerza Y vamos, ha ido a la cámara lenta Me has dejado tirada, gilipollas Emma, venga Ay, Dios ¿Qué está pasando aquí? No lo sé ¿Vale? Algo Un oso Atacó a Nicky Sí A mí también Pero no era un oso Ni de coña ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Lo siento Solo Me alegra que estés bien Sí, por poco Esa cosa que me ha atacado Era como ¿Qué? ¿Qué era, Emma? A ver Como De una peli de terror Vale Seguramente Era un oso Tratando De defenderse No seas capullo Sabes que no era Un puto oso Vale Tienes razón Y para colmo Ahora estamos Rodeados de cazadores Por todos lados Lo que nos faltaba Mira lo que me han hecho Eso es mucha sangre Ya, bueno No es mía No Quiero Ofenderte Bueno Perdona Vale Eso no dijiste lo mismo Al oso Ese raro Así No jodas ¿Sabes, Jacob? No tienes que comportarte Siempre como un capullo Intento protegernos Oye Solo intento Protegernos Me las he apañado Bien sola ¿Qué? No quiero que me rescates No me enamoraré De ti Por ser mi caballero De brillante armadura ¿Sabes? No me sorprendería Que todo esto Fuera un plan tuyo Bueno, está colgada La amiga ¿Pero qué dices? Mi amigo Billy ¡Billy! Que nos has pillado No te preocupes Corre Eso de que corra es En plan Bueno, es verdad Ya puedes protegerse Solo La gana por el culo, ¿no? Corre, corre Que vea Qué guapo, ¿eh? ¡Jayko! ¡Perdona! ¡Va a chuparla! ¡Joder, joder, joder! ¡Esconderse! ¡Corre, esconderse, corre, esconderse! ¡Ah, me va a correr! ¡Escondemos! ¡Escondemos! ¡Papá, joder, joder! ¡Ajoder! ¡Billy! ¡Escondemos! ¡Ajoder! 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 ¡Velly! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! más serio He dejado justo en el último momento, ¿vale? Qué raro, ¿verdad? ¿Qué coge? ¿Para qué no va tranquilito? A ver, puede haber sido una de dos, creo que ha sido justamente por eso, por la sangre de la cara, que entiendo que sería de algo que teme o lo que sea Oh, no sé, está de una de trampa, Dios mío Joder, que murito no es hecha bala, ¿no? Tirar, forzar, 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 si tiraste, deja el pie Que empece, ¿no? ¡Oye, qué susto me ha dado, tío! ¡Qué susto me ha dado a usted, caballero! ¡Muado, señor! Madre de Dios Por cierto, eso de salir corriendo después de que el tío te... tal, es como, no sé Como cuando un león va por ti, tú te pones ahí y tal Y te dice, ah, no, 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 si no huye, no pasa nada De repente huye, uy, a por él Si huye es porque lo puedo, o sea, fue igual Tiene, tenía, tenía un... ¿Es como uno de esos cazadores? No lo creo Pasiva, racional, hay que hacer algo Habría que hacer algo ¿Cómo que? Está muerta Ya, digo con el cuerpo Es Kaylee Hackett ¿La hija del señor H? ¿No se había ido con su hermano? Kaylee Sí Sí Eso pensaba Joder Pobre Kaylee Nick Hueles muy bien Va, todo bien Mejor te calmas un poco Que te den Kaylee ¿Qué? Creo que es eso, es el humano se transforma en el bicho Nick, ¿qué estás? Quiero probarte Oye Ven aquí Nick, ¿qué coño? El agua me parece falsísima, eso hay que reconocerlo Todo muy guay, pero el agua es muy falsa Nick Vale, el agua O sea, temen al agua ¿Estás bien? Quería que parara Nick, tío Ayuda a Nick, consola a David Consola a David Lo tengo, si no ha ayudado ¿Qué he hecho? No, no lo sé Está helado Vale, vamos a llevarlo a la casa, que se seque Tío, a nadie le ha parecido raro, ¿en serio? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Por qué? No, no entiendo Casa de la piscina del campamento Hacker Quarry Uy, lagazo Joder Lo siento De que no te veras mal ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos cortado la motosierra, tío? Guay A ver si encontramos ayuda antes de que pase el efecto Tenemos que llevar un registro de todo lo que pase Para la policía Cierto Si me pruebas, no asistido Ya, habrá que explicar lo del cadáver, ¿eh? Tranqui, tío Hay que hacer fotos y podemos Los policías no se van a creer esta locura Si no les presentamos pruebas tangibles El cadáver de la piscina lleno de bazar Si lleváis el móvil y veis algo Haced una foto o un vídeo Eso ¿Qué tal, Abby? ¿Por qué no miras a ver si encuentras algo Para que Nick esté más cómodo? Creepy todo, ¿no? La verdad Va a haber un susto aquí Una taquilla me lleva a nada, ¿sabes? Así en lucha Bueno, la bruja piruja Todo esto era muy distinto Hace solo doce horas Ahí, se supone que le he dado, ¿eh? Se han le dado al LB Para que me... Si me dejan coger los nuevos Porque igual hay algo escrito por atrás O algo, ¿sabes? Está guapo, ¿eh? Mola mucho Visualmente mola Vale, pues aquí no hay nada de nada Amigo Vamos a hacer una ducha sin nada Estoy mirando todo esto Pero nada No, no veo nada Está el cuerpo Hay sangre Pero no veo el cuerpo Lo que parece raro Es que el cadáver sigue en el mismo sitio En caso de que esté Vale, ¿esto qué es? Un papelito en la pared ¿Dónde estará Caleb? Caleb Fotografía de campista Ah, mira Ahora sí lo ve Hay un boceto de una mujer en el bosque Entre estas pertenencias abandonadas Parece que las historias De miedo han calado Pues no No hay mucho, vengo No hay mucho Me recuerdo un poco a Stranger Things, ¿eh, gente? No sé si... La cosita El frío y tal No le gusta Pero el calor sí ¿Algún parásito, amigo? A ese chico le pasa algo raro El tío está muy mal ¿Habéis visto cómo se ha puesto en el agua? Sí, era como... Un pez Fuera del agua ¿Verdad? Claro Claro que sí Fue todo muy extraño cuando intenté limpiarle las heridas Explícate Había sangre en su ropa, pero no encontré ni mordedura, ni arañazo, ni lo que sea Y no dejaba de moverse como si no quisiera que lo examinara Se ha resnegado la piel La rabia No echa espuma por la boca Creo que Abin opina lo mismo Cierto ¿Y la aquafobia no es un síntoma de la rabia? Hidrofobia, sí Pero eso es miedo a beber agua, no a mojarse Esto fue... Qué fuerte, ¿verdad? Un gato en una bañera Sí ¿Abi? Sí Él ya es amor eterno ¿Puedo preguntarte algo? Bueno Pues claro De gusto No sé qué está pasando Le he pasado bien contigo Nick ¿Qué? Abby, te prefieras el otro, personalmente Por favor, dímelo Yo... De verdad que lo he pasado muy bien contigo este verano Estás... Estás... ¿Qué estoy? ¿Qué? Está rompiendo contigo, gilipollas Escurriendo el bulto Abby ¿Qué? Necesito preguntar Eh... Sí Claro Porque no te gusto Estás diferente Si me gustas A ver, es que esta chavala Nick la entienda Entonces tampoco sé cómo coño va a actuar O cómo quiere que actúe con esta chavala Nick Si me gustas No No, es verdad No te gusto nada No me dejas chupar ¿Qué quieres decir? Dime la verdad Te estoy diciendo la verdad Dios Siempre las elijo mal ¿Qué? A ver, no es lo mejor del mundo, la verdad Decir eso de la tega Es que seas muy lista, ¿verdad? La tonta de Abby La verdad es que muchas veces lo tiene, eh El chaval, tío Esa fácil Tan tierna Tú no eres así Tú Tú no eres así No ¿Qué es eso? Abby Abby, ¿todo bien? Mierda, puta Claro, es feo, ¿verdad? Es feo, se ha visto, tío Bueno, pues esto ya no nos va a indicar eso, ¿no, gente? Es una escopeta Ya le tengo un tiro Como está pensando, digo Es mucho lo pensado No me cabe ir ni uno Una china y la misma Me ha gustado Me ha gustado mucho eso, eh, gente Me ha gustado mucho Literalmente hacerlo dentro, tío Ha destrozado la piel Pues sí Justo nuestra teoría era cierta, gente Los humanos son los que se transforman en ellos Así que, vale, ahí Ahí podemos ya confirmarlo Luego tenemos que ver Si es cierta también la teoría de que Uy, está un poco más parido de acuerdo De que cuando muere ese bicho Esa alimaña Se convierte de nuevo en un humano No lo sabemos A ver, se ha transformado Porque le hirió Vale, le hirió un bicho de esos Solo que luego se regeneró las heridas Y por eso la china no encontró ¿Dónde se ha metido la gente? Nada No encontró ningún rasguño y nada, ¿sabes? Este de momento es de mi favorita Que hago que mis favoritas las chicas Vale A ver Si yo fuera monitora De este campamento Y estuviera de fiesta junto a la hoguera Y se pusiera a llover Y hubiera monstruos Muchas gracias Robertinho Grande ahí 21 mesardos Bonito Muy bien A ver, tampoco tiene que ser muy listo para ir a edificio, ¿no? A ver si ¿Qué es esto? ¿Un móvil? Ah Petardos Bueno, me puede servir Solo queda una Vaya que voy Una carta A ver si puedo cogerla O no sé qué es esto Sí puedo cogerla A ver si vemos algo relevante En todo esto Hola mamá El campamento es muy divertido No sabía que tenía a los críos muertos de miedo Somos unos monitores de mierda El señor no me da qué es Y no me da tiempo a leer más Me entiendo que no es algo importante, ¿no? Una carta a su madre y poco más Carta de un niño a casa Vale, podemos ver si queréis La persona que escribió este Esto cambió de opinión En el último momento Y decidió no enviarla Al final los cuentos de fantasmas Son solo cuentos Bueno, ¿por qué no? A ver si con el minimap ese que tenemos En las opciones Esto está que al lado O sea, no está muy lejos Está todo muy comunicado, ¿sabéis? El juego para la gente nueva Se llama The Quarry Vale, es de los creadores De Supermassive Games Bueno, de los que crearon Until Dawn Man of Medan Little Hope House of Ace De todos esos, ¿vale? Es un juego de elecciones De terror Me molan, ¿eh? Me molan mucho este tipo de juegos Aunque suelen sacar muy poquitos al año La verdad De hecho, ellos como compañeros Creo que sacan Uno Esta vez creo que van a sacar dos Porque tiene que haber Una continuación del De Dalantologies Ah, pues no había visto No había visto esa película The Think La cosa No la he visto, ¿verdad? No la he visto Sí, es que es lo mismo Dice, se parece al Until Dawn Claro, es que es lo mismo Creadores como tal Personalmente, si queréis Jugar algo de este estilo Os recomiendo y mucho Man of Medan Pero sobre todo Little Hope ¿Vale? Man of Medan Va sobre Un barco perdido De la segunda guerra mundial Y marines y tal ¿Vale? Aunque es en la época actual Pero bueno, se encuentran con ese barco Y el segundo El de Little Hope Va sobre las brujas de Salem ¿Vale? Está muy muy guay Obviamente es en el presente Pero hay cositas así De las brujas Mola mucho Está muy guay El tercero No recomiendo para nada No me gustó nada El tercero es el de House of Ace No me gustó nada O sea, de unas 4 o 5 horas Me empezó a gustar En las últimas La última hora Hora y media Tal cual, ¿eh? Es una soga, ¿no? Como es lo que veo He venido por aquí Es para allá, vale Menos más Porque voy a ir de vuelta otra vez Y mira que no soy muy fan De juegos de terror y tal Pero bueno En este caso es algo distinto Porque tú puedes elegir las cosas Como tal Tú eres un poco partícipe De todo ello Tenemos que ir hacia el edificio principal Que allí es donde Ella cree que está todo el mundo Y obviamente hemos visto Alguien por ahí O algo mejor dicho De momento hay Ya hay varias incógnitas Para empezar La bruja Que aparece al principio del juego La cual Nos asurra muy de vez en cuando ¿Vale? De la cual cuentan historias Bastante Terroríficas Luego tenemos Aquello es algo No Luego tenemos a los cazadores Que no sabemos si son buenos o malos Hacen cosas que parecen Que son malos Pero Prevésimo Muy, muy prevesimo Y por último es Esas bestias ¿Vale? No sabemos qué son Es que es la primera vez He hecho putos críos En los comentarios Pero no en voz Ay, no, no Le da a correr No quería correr Gente Hola No, no matas a esto No No matas a esto Que bueno que me cae bien La pega con el Con el torpedo Debe decir Con el petardo ¿Vale? Lo típico, ¿no? Que te pones un botón Y ya puedes ir Te vas Somos humanos Nos dicen A esto Y lo haces No parece seguro Hombre, con la puerta abierta Ya miras tú Abbie Abbie No tiene pinta No tiene pinta Es que Yo también hubiera venido aquí ¿No? Si no No sé El sitio más grande También es el que puede estar todo el mundo No lo sé Pero aquí estaba China, ¿no? Si no recuerdo mal Lo siento Keisling se llama Me parece Soy horrible para los nombres Va a ver Va a haber alguien atrás Ah, pues no Más asustado No sé Tiene pinta que va a haber alguien atrás Pero no Pues esto sí que no tiene que Uff ¿Qué me hubiera pasado si no hubiera disparado? No vale verga ¿Por qué? Porque esto no importa nada Ah, no, soy tratado Es verdad No lo entiendo Tranquilizadora Existe lo que tienes que hacer Eso es totalmente Todo lleno de sangre De que has explotado desde dentro Tú, en plan Es impresionado No estoy segura de eso Yo sí No No Eras tú o él Y, bueno Eso No era él Cierto Tío, esto es una mierda ¿Quién es? Es la mujer pirata, ¿no? ¿Quién eres? A ver la del parche, vaya ¿Y? ¿Dejadme entrar? Es peligroso aquí fuera Sí, hay una loca con un arma ¿Laura Kearney no era la del principio todo? Que soy ríos para los nombres Lo siento, tío La que estaba con el pequeño Nicolás Matando gente No me jodas tú ¿Laura Kearney? ¿Eres Laura Kearney? ¿Sí? Se suponía que ibas a Ibas a trabajar en la enfermería Pero no apareciste Ni tú, ni cómo se llamaba Max, no sé qué ¿Max? Sí, Max Sí, sí, sí El señor Hackett dijo que cambiasteis de opinión a última hora Creo que quizá deberíamos escucharla Así que Dentro Tiene que ser un hackett es malo, eh Interesade Interesade, perdón Gente, vamos a dejar por aquí este quinto capítulo Vamos a ver cómo soluciono ese error del principio De que se me doy la luz y tal Pero bueno Gente, un placer en el siguiente capítulo Con más y mejor Se supone esto muy interesante Empezamos a ver aquí Cositas Ailar los cables Ailar los hilos Y las leos Y todas esas cositas Gente, un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós